Son las 7 de la mañana con 50 minutos y miren, nos conectamos en este momento con Sofía Calvert, ejecutiva saltillense, vicepresidenta nacional en Canacintra para el tema de desarrollo sustentable. Y bueno, ella encabezó una reunión para firmar un acuerdo, un convenio con todos los bancos de alimentos de nuestro país por parte de Canacintra Nacional y queremos preguntarle a Sofía en qué sentido es este acuerdo y cuál es la importancia de este convenio que han firmado. Sofía, buenos días, te saludamos Jesús Jiménez y Edith Mendoza, ¿cómo amaneces? Muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias Chuchu y muchas gracias Edith. Pues amanezco en Ciudad de México en actividades del Consejo Directivo Nacional y es precisamente en marco de nuestro Consejo Directivo Nacional de este mes que el día de ayer dentro de nuestra reunión de comisión ejecutiva donde estamos solamente la Mesa Directiva Nacional y en estas fechas solamente algunos debido a las restricciones que estamos viviendo obviamente, fue que firmamos ayer el Pacto por la Comida. El Pacto por la Comida es una iniciativa de la Red de Bancos de Alimentos de México donde se busca reducir a un 50% en 10 años el desperdicio de alimentos. ¿Y cuál es la diferencia de lo que han venido haciendo? Porque reconocemos la labor que ha venido haciendo Banco de Alimentos por muchos años. Bueno, la diferencia en esta ocasión, Pacto por la Comida, lo que se busca es la reducción desde el productor. ¿A qué nos referimos con esto? En noviembre del año pasado nosotros como Cámara suscribimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nos comprometimos en específico con el número 12 que habla de producción y consumo responsable. Esta iniciativa de Banco de Alimentos también va dirigida a ese objetivo número 12 de producción y consumo responsable. Es por lo cual nos dimos cuenta que damos un match perfecto, por así decirlo. Y lo que buscan es que en esta ocasión podamos reducir desde el productor generalmente la labor que se hace con los bancos de alimentos es con el centro de consumo. Los supermercados que tienen ya producto que está a punto de que tiene que salir del mercado lo destinan a los bancos de alimentos. En ocasiones también, por ejemplo, en el caso de Saltillo, podríamos decir, los productores de papa cuando tienen exceso de producción se lo hacen llegar al Banco de Alimentos local. Pero en esta ocasión lo que estamos haciendo y para lo que Canasintra será un aliado estratégico con Banco de Alimentos será para que los grandes productores puedan destinar su producto que por muchas razones muchas veces no puede entrar a mercado, pero que es totalmente satisfactorio en calidad que puedan destinarlo a Banco de Alimentos. Un ejemplo que acabamos de vivir los productores sería el cambio de etiquetado. Hace un año aproximadamente vivimos el cambio de etiquetado y muchas veces no nos damos cuenta de que todo el producto que ya estaba terminado, pues entonces se convierte en un desperdicio porque no puede salir a consumo. Entonces ese tipo de producto es el que queremos que directamente de los grandes productores lleguen a la red de Banco de Alimentos y se pueda distribuir entre todos los bancos de alimentos. Sofí, más o menos, ¿se tiene alguna idea de qué cantidades o vaya cuál es el recurso, digamos puede ser en términos monetarios, al tipo de alimento que tú te refieres ahorita, que por estas razones que tiene relación con el etiquetado, con estas nuevas disposiciones que se tomaron a nivel federal, que pudieran entrar dentro de este programa del cual nos comentas? Mira, te doy un ejemplo. Al año, 3.000 toneladas de producto no pueden llegar a anaqueles o no pueden llegar a consumidor final simplemente por un empaque dañado, por una abolladura, porque se despintó la etiqueta, etc. Por empaque dañado, 3 toneladas, 3.000 toneladas, esa es la cifra. Entonces se dispararía muchísimo más y esto en contraste con la gran necesidad alimentaria que hay en bastantes sectores de nuestro país. Sofí, ¿de qué se habló en esta reunión al respecto? Precisamente este fue uno de los temas que se trató. México es uno de los países que en producción de alimentos tendríamos la capacidad alimentaria para todo el país. Sin embargo, sigue existiendo una gran necesidad. Entonces esto es lo que queremos solventar y ayudar a subsanar, que exista una plena alimentación para todos los estratos del país. ¿De qué tamaño nos repites la cifra que nos diste en un principio? ¿Cuánto es lo que se desperdicia anualmente de alimentos en México? La cifra exacta, total, no la tengo. Tengo solamente por el tema de empaques, que son 3.000 toneladas, por el tema de empaques. Hay muchos otros motivos por los cuales se desperdicia alimento, inclusive simplemente desde que nos servimos más en el plato. O sea, por eso no tengo la cifra total, porque hay muchas áreas en la línea alimentaria, por así decirlo, en las cuales hay merma y hay residuo. Claro, Sofí, también cabe mencionar que durante este más de un año que llevamos de contingencia sanitaria, también se ha incrementado mucho este índice de pobreza alimentaria. Cada vez son más personas las que no tienen un alimento que llevar al día a la mesa de su casa. La verdad es que sí es preocupante esta situación, por lo cual hay que reconocer el trabajo que están haciendo ustedes, los industriales, en el país para poder acercar estos alimentos. Así es, desgraciadamente esta pandemia vino a ceservar muchas problemáticas económicas y sociales que veníamos arrastrando como país. Y bueno, Canasintra realmente lo que está buscando es poner su granito de arena, hacer lo que nos toca. Pero la verdad es que aquí lo que hay que reconocer es al Banco de Alimentos, porque el Banco de Alimentos en este año no ha dejado de colaborar y de buscar soluciones para esta problemática. Excelente. Bueno, pues es una excelente iniciativa la que ha puesto en la mesa y la que ya está atendiendo Canasintra a través de tu persona. Sofía, felicidades por ese trabajo que estás realizando allá en Canasintra Nacional y estamos muy al pendiente de ti. Gracias por tomar la llamada esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias. Buenos días. Muchas gracias, Sofía. Empresaria Chuchuy. Ejecutiva y empresaria saltillense. Así es.